Mi nombre es César García Muñoz, hijo de César García Álvarez. Mi primer recuerdo con mi padre, aunque yo no me acuerde, pues tiene que ser el día que nací, porque nací un día domingo, día de carreras. Entonces, cuando a mí me preguntan si estuve en el hipódromo, yo dije sí, después de que regresó mi papá del hipódromo, porque si no, no podía nacer. Entonces, ese es mi primer recuerdo. Pero de ahí, recuerdos míos, realmente que los tuve, pues tiene que ser desde la época en que tuvo su primer caballo, porque fue a la par. Mi papá compró su primer caballo y nací yo. Creo que nacimos más o menos a la misma época. Sin embargo, hay un recuerdo que marca mi vida y explica mucho de la vida de mi padre. Salían los caballos a la pista y yo estaba sentado en la General del Santa Cecilia, con el programa en la mano. Yo no sabía leer, tenía tres años. Y le digo, papá, ¿qué caballo es ese? Me dice, va la Laica. Va la Laica. ¿Y qué número es ese? El 2. ¿Y aquí en la revista dónde está? Este. O sea que este es el 2, va la Laica. Sí, así aprendí a leer. Y así me enseñó él, por si acaso. Y no es solamente cuestión de leer. Después comenzó a hablarme de tiempos, de pronósticos, números. Y yo sabía, antes de sumar, yo sabía la regla del 7 y del 13. Porque son números básicos para poder calcular tiempos en el puerro. Porque esos son los tiempos que marca un caballo cada 100 metros en una carrera. Eso me lo enseñó mi papá. Mi padre fue una persona, y es lo que tienes que entender, para entender su historia e incluso el por qué llegas a esta entrevista. Porque es un enigma, a veces, para muchas personas. Mi papá comenzó de muy joven como chofer de aserradero. Trabajando para un tío, un abuelo, algo así. Luego fue, por recomendación, fue a trabajar en un cine. Ese cine era de Super Pérez. Super Pérez Castro era el dueño del universo. Mi papá se ganó su confianza, pues, él traía artistas. No es que había, traía películas, traía artistas. No eran cines, eran teatros. Entonces, él lo acompañaba a traer a los teatros a los artistas, y los llevaba para un lado, al otro. Las Dolly Sisters, Pedro Infante. Y mi papá andaba con él y con ellos. Se gana la confianza de Super Pérez y lo lleva a trabajar al universo. En el universo trabajaba mi abuelo. Y a los dos, antes de todo esto, ya les gustaba el hipódromo, cuando iban al jockey club que quedaba en el centro cívico. Entonces, la historia de mi papá en la hípica comienza desde antes, pero también comienza en el universo. Entonces, él comienza a promover dentro del universo esa gestión de información al público. Entonces, ya no era solamente una nota, sino toda una página dedicada a pronósticos, a entrevistas, a reportajes de lo que se hacía en el hipódromo. Entonces, más aún, cuando él compra su primer caballo y se entusiasma. En medio de la garabía, del whisky y de un remate, rematan a una potranca, hija de Juan Ferron y Tía Carmen, que se llamaba X. Y él le cambia el nombre y le pone TR. ¿Qué significaba TR? Nadie sabe, solamente él lo sabe. Él dice que era hija de Tía Ron, por ponerla mentira. Él se llevó a la tumba el secreto de por qué se llamaba TR. Y la lleva y le sale buena y bonita, chiquita, 360 kilos, 350. Era un fifiriche de llevo. Creo en alguna revista llegué a ver que de las primeras nueve carreras había ganado siete. Era el prospecto para ganar la triple corona nacional. Y él se sentaba en la general. No era el señorón del palco o de la tribuna, sino de la general. Y él comienza su entusiasmo y comienza a llevar a su familia, y comienza a llevar al barrio, y comienza a llevar a sus cuñados, a sus tíos, a sus primos, a los hijos de los vecinos. Y se comienza a hacer una barra alrededor de esta llevo. Tanto que a los dos años le celebra su primer cumpleaños. Entonces va al hipódromo con globos, piñatas, y no solamente los chicos del barrio, los hermanos, los hijos, los primos y los cuñados presejaban el cumpleaños de caballo, sino también los muchachos del corral, los empleados, los propietarios, los preparadores, el pedazo de torta, la cola. Y hay fotos de eso. Entonces ese entusiasmo lo desborda y comienza a vivir la promoción de la hípica, porque él quería, cada vez que él encontraba un tema en el cual se apasionaba, quería hacerlo con todo el mundo, quería que todo el mundo lo acompañe. Y el hipódromo fue uno de esos. Y obviamente comienza a promover y a gestionar a través de lo que él podía, esa recurrencia en el hipódromo, en el universo. Y comenzar a gestionar esa promoción. Y lo lleva a ponerse en la palestra de, él nos está ayudando, él nos está pidiendo, él nos está haciendo, él lo disfruta. Pero obviamente a la vez genera el celo y la pregunta de, ¿qué quiere? ¿Por qué está aquí? Es natural, porque es una persona que rompe en un sistema, siempre altera el sistema. Entonces, la historia de mi papá comienza así, con entusiasmo, con desborde, con alegría, con una yegua que le salió buena, y se enfermó y no pudo correr la triple corona, y es una leyenda para nosotros. Yo no me puedo acordar de las cosas de esa yegua, quizás mi hermano. Pero el espíritu de compartir con todos, en un momento, en una carrera, en un clásico, tú no quieres tomarte la foto sola. Tú quieres estar con el que te dijo, no vas a ganar, y quieres estar con el que te apoyó desde el principio, el que te llevó, el que te compró la medicina, el que le llevó la alfalfa, el que le puso la zanahoria, con tu amigo, el que no creía en ti. Y eso es lo que hace mi papá. Hace del hipódromo su religión. Su religión de los domingos. De acuerdo, había hecho yo mi primera comunión, y que el colegio católico, entusiasta, voy después de la primera comunión, le digo, papá, y vamos a ir a misa todos los mismos. No, yo ya fui mucho tiempo a misa. Todos los días iba a misa, yo estudié también el Cristóbal Colón, y todos los días nos hacían ir a misa, y ya escuché todas las misas que tenía. Yo iba al hipódromo. Y mi religión se convirtió en el hipódromo. Todos los domingos, me di a misa, con mi papá. Esos son los recuerdos que yo tengo de él, pero que te explican su vida. No era solamente un vicio, o una afición, o un caballo, era su forma de vida. Es anecdótico porque el día que fallece, fallece un día viernes, y en mis últimas palabras hacia él, le digo, ya había fallecido, sepelio, le digo, falleciste un viernes, para que te despidiésemos un sábado, porque el domingo de cámaras. Allí mi padre, en el hipódromo era el domingo de domingo. Siempre quería encontrar el ganador. Quería encontrar esa, ese caballo que nadie ve. Quería comprar el caballo más chico, para hacerlo grande. Quería ganar, una cuádruple, una sextuple, un pixéis, un pollón, solo. Entonces le jugaba al golpe. Él me enseñó a disfrutar eso. Me enseñó a pelear también. Y no me refiero a pelear de golpe, sino a pelear por lo que quieres. En el hipódromo, se ganan carreras, en la cancha. Y también fuera de la cancha. A veces es con chácharas, como él lo hacía. A veces es con malicia, a veces es con astucia. Con sus amigos, con su círculo de hippie, con los que frecuentaba, con los que jugaba, con los que comentaba. Se convirtió en mi sarcasmo. Así mismo, esas chácharas le brindó mi papá y esas conexiones en el universo le permitió a él insistir en influir en el hipódromo. Fue muy amigo de Ricardo López Manosalvas, con quien algunas veces colaboró en la fina. Es una amistad extraña, digo, para muchos, pero hay que entender que en los momentos difíciles de la hípica de mi papá, Ricardo López estuvo ahí, lo apoyó. Quizás mi papá no concordaba con muchas cosas que decía Ricardo, pero mi papá tenía una cualidad, que era la lealtad. Y si hay algo que puede haber dentro de esa relación entre Ricardo López y mi papá, fue de lealtad mutua. Porque jamás le negó Ricardo López algo a mi padre. Y mi padre jamás le negó nada a Ricardo López. La palabra que describió a mi padre básicamente es fijote. No por el rocinante y Cervantes y Saavedra, sino porque mi padre tenía ese espíritu de querer siempre algo utópico, hasta idílico en el poder. Y ese quijotismo lo llevó a muchas cosas, buenas y malas. Por ejemplo, decir que mi papá compartía con mucha gente, no creo que sea el único. Hoy por hoy, por ejemplo, Jiménez Airala cuando estaba con su familia, Alfonso Álava cuando estaba con su familia, trata de mover la masa de su familia. La única diferencia es que mi papá tocaba ese límite, transgredía ese límite. Y no solamente era con su familia, era con todo el mundo. Las fotos de mi papá con una carrera de caballos tenían que estar por lo menos diez personas. Y la máxima fue setenta. Cocktail deportivo, un clásico conocido en la época de los setentas, un programa radial con chicas en palacios y hay setenta personas en la foto y todo el mundo queriendo salir en la foto. La masa que movía mi papá no era no era solamente por acción, no era por afinidad, era por transmisión de espíritu, de decir vamos, oye, juega. No era negocio jugar un caballo en mi papá, siempre era favorito. Conociéndolo a él y conociéndolo a mí, la única frase que cabe es ¿viste la pendejada que hice el domingo? Él hubiera arqueado las cejas, hubiera agachado la cabeza, hubiera reído, sí, 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 me tomé para mi primer trago, tuve la algarabía de mi primer caballo con él, después tuve los míos, pero siempre era el final del día cuando terminaba la jornada hípica era pensar en bueno, veamos qué carreras hay para la próxima semana y comenzábamos a ver quiénes corrían en el uno, quiénes corrían en el otro y así descubrimos hasta ganadores el trayecto era largo desde Huizbo hasta Puerto Azul antes de la perimetral entonces era era una una jornada un trayecto un perifio en el cual los dos conversábamos bastante no te sabría decir qué sería para mi papá un caballo te puedo decir lo que él sentía con un caballo y con un caballo él sentía la gloria hay gente que gestiona el puño hacia arriba como señal de victoria o como señal de golpe yo soy medio romántico de la hípica yo lo que creo es que él alcanzaba la gloria y que él bajaba un pedazo muchas de las fotos de él están con la mano alzada y con el puño cerrado como diciendo ganaba no no tengo ese 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 vicio pero él jalaba un poco de la gloria celestial y divina que te hace sentir un caballo al ganar esa gloria era religiosa para mí cerda y Chun y all de la gloria que lo era